Ni él sabía que era hoy Estos muchachos trabajan y trabajan, ¿eh? Después quieren vender al pie La gente trabaja Verde Rosado, azul ¿Para qué hay? ¿Eh? ¿Cómo? Yo tengo teléfono en el 1 ¿Lo vio ayer justo ahora? No, yo no ¿Qué es? Un poquito aquel de la reparación que no es Que es nuevo aquí Sí, ya tenemos que ver ¿Eh? ¿Qué es lo que no sé por qué las destrozan tanto Que es para buscar un número nomás ¿Por qué las rompen tanto? ¿Te lo visabes tú? ¿Qué flaco? ¿Qué es lo que te rompe la cámara? Sí, mirad la cámara que te rompe la cámara Mirad 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 ¿Cómo? No, 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 nada, nada Aquí estamos hablando pero estamos hablando por la línea ¿Qué es lo que se rompe la cámara? Vamos a tener que ir a buscar una carrera Sí ¿Tu papá te da un ladrillo? No, mañana ¿Papá te da un ladrillo? No, no corta Ah, bueno ¿Qué hora te llegas aquí más o menos? Mirad ¿Te sobran un ladrillo? No, 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 no 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 No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no El cambio.